No sé, que nadie me gusta, ni donde vivo, ni donde vivo Y no me he interesado Palmas arriba y arriba Se acorre de mi Qué dice que dice ¿Qué significa? Money que va a querer Porque soltamos Que trinta Que se encuentran Mi maje Tal misma Porque soltamos Que trinta Porque delaldo Por la noche Para Dios de lo que tú me das Regálame un beso y no te arrepentirás Te quiero y quiero más Y no te olvidarás de mí jamás